Muy buenas chicos, aquí estamos otra vez Vamos a seguir por donde nos habíamos quedado Creo que ya tenemos que ir a la zona de veneno Si no recuerdo yo mal, vamos a ver Aquí está, sí Vamos a ver, vamos a la zona de veneno Hemos conseguido a la hija del herrero ya Que estaba aquí sentada Esta zona, como ya sabéis, hay que Conseguir un montón de titanitas y cosas Que hay por aquí Se pueden coger bien, así que Y matar el boss de aquí Que si lo recordáis Era Era una tía con veneno Coño, que no me acordaba yo de esto Vamos a ver Creo que tenía que haber matado ya a este tío primero Lo voy a petar desde aquí Hostia Este disparaba las mierdas esas, no me acordaba No me importa, no me acordaba en el suelo No me acuerdo Aquí está Bueno, vamos a ver Vamos a cogerlo todo Por aquí había Había algunos secretillos De todas maneras vamos a ponernos Ahora Vamos a dejar envenenarnos Y lo cogemos todo, ¿vale? Cogemos esto Nos ponemos una gema de vida Y ahora ya lo cogemos todo tranquilamente Bueno, tranquilamente Bien Bueno, ya voy a pasar por aquí Vale Bueno Por aquí hay otra zona que coger Por ahí abajo Lo que pasa es que creo que se podía coger por arriba No recuerdo yo bien Vamos a probar Vamos a ver Sí, aquí había que tirarse Aquí estaba el tío este Que por cierto, a este tío Ya sé por qué no lo he encontrado en la otra zona Es por qué había que encontrarle primero aquí No sé si recordáis que os dije No encuentro al tío este La zona esta de la rata Pues es posiblemente porque tuviese que encontrarle primero aquí Vamos a ver Vamos a vender cosas que no queramos Por ejemplo, las vagas separadas Estas no las quiero Aunque tengo dos Vale, me las voy a guardar por si acaso Pero hay bastantes cosas que no necesito Tengo aquí mil Los estoques me los voy a guardar por si acaso Las hachas también Hostia, este escudo tiene 100% de protección al fuego Me lo voy a guardar por si acaso Vale, vamos a ver Vamos a ver qué hay aquí Piedra básica Bueno, aquí en esta zona Como digo, estaba el boss este del veneno Si os recordáis Ese boss Lo interesante, digamos Del boss ese Es Que hay un Tío Aquí Que Que nos pone una escalera Que esa escalera nos permite llegar A la siguiente zona de De Mayula Que es por el pozo Nos podemos tirar con el anillo del gato Y todo el rollo ese Como ya sabéis Pero También Ese tío nos vende Unas garras Y las garras es lo que quiero yo conseguir Porque quiero llevar las garras esas a dual build Que voy a parecer ahí El puto lobezno Vamos a ver Y las garras es lo que quiero 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 Ya que estoy los mato a todos desde aquí Suena... Ah, mira, que hay otro Intenta palanca Ah, estaba arriba Yo aquí dándole como un troglodita aquí A espadazos Lo que más me interesa a mí esta zona, como digo, es el tema ese de las garras, tío Porque tengo unas ganas de tener las garras esas Ahí está la hoguera Vamos a llamar a alguien, total Nada No hay ninguna más, ¿no? Pues, vamos Vale Creo que han puesto otra señal Aquí había muchas cosillas también que coger Sobre todo hay una zona que es un poco puñetera Porque es como una trampa Por aquí es por donde se iba Ay, me he guardado la mierda por coger el arco Por aquí estaba la trampa Esta era la trampa Vamos Venga ya, tío ¿En serio? Ya ha palmado No le he dado Voy a ir con mucho cuidado en esta zona Precisamente por eso Queda otro, ¿no? Sí, queda ese Vale, cogemos todo esto Y volvemos para atrás No hay que ir con mucho cuidado en esta zona Ok Muerte delante, hay tanto Ramo de antaño Ramo de antaño Y que me queda a mí Esto Vamos Ah, por aquí no se podía salir Tenía que ser por una de las zonas estas Por esta Por esta Esta de aquí La historia es Si por aquí había algo más Que no lo recuerdo Sí 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 ¿Dónde estaba La hoguera Creo que me faltan cosas A ver El problema es que no se ve nada Estoy como atrapado No sé dónde hay que ir No se ve nada En el de consola se veía mucho mejor esto Mira por aquí No se ve nada, tío Hostia Creo que ya está, ¿no? No hay nada más que tenga que coger yo por aquí El problema es que ahora se me han gastado las Voy a A la hoguera, tío Sí, porque Las espadas las tengo a mitad de gastado Y todavía me quedan mucho por hacer Pero bueno Las cosas ya las hemos cogido No se vean me quedan cosas ahí adelante las estoy viendo olé ah 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 Chato, por abajo Madre mía, que hostia me ha dado Me ha llenado de veneno el traje Ahora se me va, me voy a envenenar casi seguro Madre mía, que estoy envenenado ¿Qué había que hacer aquí? Aquí había una piedra, pero no me acuerdo para qué era Anillo delante Pues venga A ver, que anillo era anillo del mordisco bonzoñoso Creo que esto era algo de... ¿Qué hace ese? Aquí está, el de resistencia a veneno, sí Se ha convertido en una vasija en notas, ¿sabes? Ha sido vencido Se ha caído, el tío O algo, ¿sabes? Bueno, no sé si recordáis que esta zona era una puta mierda Hostia Para saltar ahí dentro, ¿sabéis? Esta zona es asquerosa para saltar ahí dentro, de hecho Como ha dado Y me ha vuelto a dar No, 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 que me caigo Es que lo sabía, tío Digo, como me dé un martillazo, me caigo He rodado justo para quedarme ahí en el borde y bajar Bueno, pues nada Esta zona es así de asquerosa Aquí morí yo bastantes veces Pero no morí por los bichos ni nada Sino al revés Morí porque hay Hay alguien O sea, hay alguien Hay una especie de salto Que hay que saltar Y lo intenté muchas veces Que en realidad luego no me acuerdo Que es lo que conseguimos con ese salto Sinceramente Que da la puta onda expansiva de mierda esa Date cuenta lo que pega Es exagerado 7, 7, 7, 7, 7 Madre mía, tío Como pega Me pegan a mí Que soy un puto mierdas Con el traje este pedorro que llevo Y en cuanto me arriesgo un poquito Me dan, pero bien ¿Veis? O sea, es que me meten una breva Que flipping Incolous Dejar, cabrones Dejarme 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 La sobra, Brian Ha sido vencida ¿Cómo se te ocurre, Brian? Coño Cuidado Me da, tío Es que es un cachondeo esto Y los otros también han sido vencidos ¿Pero cómo? ¿Qué han hecho? ¿Se han tirado? ¡Hala! Tío, me voy a poner por detrás ¡Falete! ¡Estáte quieto ya! ¡Hala, venga! ¡Falete! ¡Hijo puta! Ahora Bueno, a ver Aquí estaba el gordo, ¿no? Si no recuerdo yo mal Creo que sí El cuidado gorti delante Me acuerdo De la cosa esa El incienso este Esta era la zona Que era difícil de coger Porque es que realmente es difícil Vamos a ver si lo puedo conseguir ahora ¡Olé! ¡Olé! A la primera No, hombre Bien medio Bien medio, sí Aquí había una trampa Un poco hijaputa Cuando pisabas eso Pues te cae un dardo por la espalda Y luego está este aquí Mirad ¡Hola! Hola, tío ¿Qué pasa? Vale No sé si había algo más por aquí Vale Si pisáis este cajoncillo que hay aquí Pues te llueve unas flechas Fíjaros ¡Chum, chum, 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 chum! Y te ponen fino Así que no lo hagáis ¡No lo hagáis! Y por aquí había más enemigos Si yo recuerdo ¿Por dónde era? Vale ¿Qué pasa, macho? Ahí Pues aquí Campeando Ah, que pasa Algún incauto Bueno Esto era una movida ahora Vaya, está pesada Pero no pesado Digo que esto era una movida Lo de volver ahora también Al sitio donde estábamos Hay que saltar desde aquí Y no te puedes caer mucho más Porque si no No, no, no Dejarme, por favor Ya he tenido bastantes gordos Con mazos gigantescos por hoy Vamos a por el gordo Gordi delante Es lo que ponía la gente Es lo que ponía la gente Aquí Vamos a ir a la gentecilla Este es facilísimo Le matamos a la primera Pero bueno Llevamos gente como siempre Que ellos se llevan sus simbolitos Esos de no sé qué leches Y nosotros Pues lo hacemos más rápido Pero en realidad Este enemigo Es muy, muy fácil Poing Poing Adiós A ver, chavales Dejarme, por favor Gema de vida Fragmento de titanita Antorcha Esto era una mierda Me acuerdo Arriesgué mi vida Ahí por una puta antorcha Bueno, vamos a ver Esto es fácil Y además El enemigo este Era bastante débil Al fuego Así que venga Va, entro Este es el Gordo cabrón ¿Qué haces? ¿Qué haces con la lengua? ¿Qué haces con la lengua? Ahora se da la vuelta Ahí está Hacia la croqueta De Iniesta ¿Sabes? Y la croqueta Es muy OP Fijaros Ya le ha metido Un viaje al otro Y la ha matado Ahora va a rodar Ahí, modo croqueta Ahora se da la vuelta Definitivamente Dale, dale Croquetazo Y me pilló la croqueta Uy Uy A mí de croquetas nada Vete por ahí Cállate Que se han cargado Los otros dos ¡Hala! No comas ¿Cómo come el tío? Mientras come No le podemos hacer daño ¡Qué bonito! Venga Rueda ahí Haz la croqueta Haz la croqueta Que yo sé que te gusta Madre mía, hijo Bueno, pues adiós La croqueta Mierda Me he envenenado Bueno, pues ya que estoy Voy a romper todo Esto se podía romper Esas cosas que hay arriba Caen y Caen y se los come El tío este Lo que pasa que Tengo la duda Es que no tengo flechas pesadas Creo De si lo pudiese romper De alguna manera Digo que tengo la duda De que si cae alguno de ellos A lo mejor alguno tiene premio ¿Sabes? Pero claro Sin tener A ver Creo que tengo Por aquí Una ballesta Sí Y pernos pesados No La punta Desgraciado Mírale ¿Quieres apuntar? Placa Toma No hay nadie más Pues no me han dado nada Tío Yo pensando Va Algo O va a ser que no Coño ¿Para qué bebes? ¿Para qué bebes? Iba a romper eso Pero ya no lo rompo Que no tengo A beber Bueno a ver Por aquí debería haber Alguna hoguera Aquí está Aquí te encontrabas Otra vez Si no recuerdo mal A Lucatiel En esta zona Justo por aquí Era otra de las veces Que te la encontrabas Y bueno Y la siguiente zona Pues es un poco Asquerosa Esta que viene por aquí Y nos lleva Hacia Hacia la La tía esta La del veneno Así que bueno Nosotros nos vamos A Mayula ya Y eso lo haremos Pues en el siguiente episodio Lo del veneno Había que conseguir Eh Desactivar el veneno Que había un charco De veneno ahí Horrible Que no te deja hacer nada Vale Le damos el frasco De estos Vamos a ver Que pasa chato Vamos a ver Refuérzame aquí Todo el tinglao este Donde están mis espadas Aquí están Espada de mirra Vale Trozo de titanita Dos Fragmento de gran titanita Vamos a necesitar Cinco Cinco no seis ¿Por qué no tienes? ¿Por qué no tienes? Pero si esta tía Es la que tenía A lo mejor es más adelante Pues no lo entiendo Creo que es más adelante Bueno pues Ya tenemos mejorada A ver Ahora si que nos va a compensar Llevarla Porque ya la tenemos mejorada Obviamente Ahora lo que nos falta es Conseguir el ascua En el torreón de hierro De El ascua Para el herrero Una vez Llevemos el ascua Del herrero Al herrero Que está en la fortaleza perdida Esa Nos dará La opción De poder Imbuir estas armas ¿Vale? Y entonces Si que si Fijaros bien Los escalados El daño que hace cada una Esta ya está más siete La pondré a más diez O sea que ya si Ya merece la pena Llevar estas dos Aún así Necesito seguir Subiendo el aguante Porque fijaros No tengo No me da O sea Es que dos golpes Y luego no puedo rodar Lo suyo es que encadenemos Esos dos golpes ¿Sabéis? Entonces venga Vamos a subir de nivel Somos ya no bien el 94 Vamos rapidísimo Vamos a ponerle más aguante Ya nos cuesta mucho subir No sé si meterle dos de aguante Si es que necesito Meterle dos de aguante Es que necesito Pegar dos golpes Y poder rodar De alguna manera Tío Todavía no tengo Tengo que subir un poquito más El aguante Lo que estoy buscando Es dar dos golpes Y rodar Para tener un Que más o menos sea Hostia no guadaña Que más o menos sea Se aseguro ¿No? Llevar esto Esta guadaña Es la de Nar Alma Que es la del Bichito ese Que hemos matado Y esta guadaña Nos pide A ver Cojones Ve con Con destreza Hace daño De maldición Bueno No está mal Estará aquí El equipo también Del Nar Alma Ese Túnica de Nar Alma Botas de brujo Guantes de brujo Túnica de brujo Camón No sé qué En remanto Bueno en fin Todo lo que vamos matando Lo tenemos aquí Como ya sabéis Este al parecer Es un tío Que te da piramancias Y no sé qué Algo que a mí Me da exactamente igual Porque ya sabéis Que yo voy a ir a dual build Y a este tío Le vamos a tener Que comprar cosas A este desgraciado De aquí Para que nos dé El puto equipo Ese que quiero yo Vamos a ver Vamos a comprarle Yo que sé El escudo este O sea La armadura de cetrero Por ejemplo Está guay No seis no Con una me basta A ver si la tenemos Que no quiero siete guantes Coño Bueno Vale El parma de hierro Escudo del águila O dragones No Vale Ya Te he comprado mucho Venga ¿Tienes más cosas? No Que no sé cuánto Hay que gastarse En total En este notas Creo que diez mil Voy a comprarme El escudo este Que es bastante bueno Este escudo Es que es una mierda Va Voy a comprarle Total Si lo que quiero Es que me dé Gastarme por lo menos Diez mil en él Y que ahora Me dé algo más Supongo que hasta que no logue No me va a dejar Así que Vámonos Tenemos que gastar Varios dineros en él Todo lo que podamos Y luego ya nos dará nuevas Según vayamos avanzando Nos va a dar pues Todo lo de la pecadora Y todo el rollo ese Que lo necesitamos realmente O sea las cosas que te vende Y esta tía pues igual Más adelante nos tiene que vender Aquí todas las titanitas Y todas las cosas Que suele vender ella Lo que pasa es que esa tía Seguro que le he comprado Porque le compré Diez fragmentos que tenías O sea que esa sí En esa sí me he gastado dinero Y bueno chicos La siguiente zona A la que vamos a ir Es pues a donde Nos habíamos quedado A ver Esto ya lo hemos hecho Esto Aquí Aquí tenemos que matar A la tía esa del veneno Y antes de ir a matarla Tenemos que quitar el veneno E ir A hablar Con el tío este Que os he comentado Que nos pone la escalera Voy a ver Ay me ha faltado una cosa Para hacer Reparar uno de los anillos Bueno no pasa nada Porque no tengo dinero Me lo he gastado todo Digo que Tenemos que hacer eso Como digo Pero lo vamos a hacer En el siguiente episodio Vamos a ir primero Antes de nada A conseguir el tío de la escalera Ese tío de la escalera Cuando Hablas con él por primera vez Y le pagas para el tema De la escalera Y todo el rollo Luego te da la posibilidad De vender De comprar Perdón Y le puedes comprar dos garras Así al estilo lo ves Entonces yo quiero comprarle dos Mejorarlas Porque el cestus está bien Lo de pegar con puños y tal Pero hombre a mi me molaría más El tema de las garras Además no me acuerdo Como eran las garras Pero recuerdo que pedían Muy poca cosa Y escalaban bien Entonces Posiblemente Metamos una garra de fuego Otra de electricidad O una garra de veneno Si son muy rápidas O algo así Ya veremos a ver Como lo hacemos Pero como digo Lo vamos a ver En el siguiente episodio El siguiente episodio Lo hacemos desde aquí Y nada más Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!